Grupo Cero Televisión Hola, buenas Saludos a todos y a todas Estamos en cinco continentes diferentes Cinco continentes diferentes Por lo menos Es que nuestros técnicos nos han dicho que detectan una señal que no saben de dónde es pero que nos están captando por ahí Ajá, ajá Claro, claro No lo han podido determinar pero tenemos sospechas ¿De qué planeta es? Todavía no sabemos, ¿no? No sabemos, estamos investigando Igual aún no tiene nombre ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas por el territorio Grupo Cero? Quedaron atrás los cinco continentes, ¿no? Ah, que dice claro que hay mucho más, ¿no? Muy bien Ajá Intergalácticas Sí Porque hay cosas que de estos cinco continentes que no habitamos nosotros habitamos este espacio pero del que nos llegan referencias a veces o frecuentemente no nos sentimos identificadas con con esos reportes esas noticias que nos aportan parece que se han quedado en tiempos primitivos Bueno, claro ¿A qué te referís? ¿Qué tiempos primitivos? ¿De quién? ¿Quién es? Pues la mayoría Hablamos de mí Hablamos de mí ¿De mí? No sabía cómo decirte lo, Norma Bueno Pero primitivo Primitivo señoras y señores pero no cuela Es que en color caldera con color caldera cuiquera Ese que llevas en tu cuello por ejemplo Ah, bonito con el cuadro de atrás Sí O butano también creo El butano Sí, es lo que pensaba ¿No? El butano Hay el butanero El butanero Aquí no viene Eso es muy erótico Hay muchos chistes del butanero Aquí no llega Sí Sí, por eso Laura no ha cambiado el funcionamiento que sigue utilizando la bombona de gas Sí, yo sigo Por lo del butanero Laura, ¿cómo te va a con él? Muy bien Con muchos gases Recibimos un gas Aquí tenemos gas natural Gas lacrimógeno no es Enhorabuena Che por los libros publicados Laura y Clemence Ah, ok Muchas gracias Gracias Olga Gracias a vosotros Es un libro de difusión De difusión Porque está explicado como coloquialmente Muy bien Sin tergiversar la teoría Muchas gracias Eso es el mejor El menor pirupo Eso es Y además Lo tenemos grabado Tienen que difundir Ahora Sí, sí, sí Sí, sí Yo quería agradecer a Grupo Cero En este significante de Somos un grupo El hecho de que sin otros es imposible En esa conversación es como romperte en algunas cosas y no sé dar pasos en otras y dar cuenta de dónde están y darle un poco forma en palabras a esas cosas que uno vive y que a veces no se da cuenta hasta que no se pare en un momento determinado y después de la escritura uno abrocha ciertas cosas también aparte del psicoanálisis personal pero que también me pareció impactante el hecho de la escritura de tener ese ejercicio de escribir las cosas que es la manera de dar cuenta de cómo te ha sido transmitido a ti Sí Al escribir Sí Y eso A mí no se han podido ponerse de acuerdo dos Claro Muy bien Muy bien Dos mujeres Sí, hoy leía en Facebook que dieron el goya de honor Ángela Molina este año y que ella parece ser que ha dicho que nunca ha hablado mal de una mujer bueno, no dice exactamente eso pero como diciendo que entre las mujeres tendría que haber justamente esa idea de unión de poder justamente que ellas pudiesen hacer los pasos juntas como si justamente una de las dificultades entre las mujeres pues justamente es eso Claro aliarse la dificultad la dificultad para aliarse sí y como que los hombres ya eso tienen más más historia ya más trabajado en eso de agruparse para en un proyecto común para la realización de un trabajo la mujer es más joven también bueno pero es también lo que dice Laura porque también lo debemos entonces a ese programa de ellas que nos ha enseñado que se puede llevamos más de tres años ahí haciendo ese programa que vemos que podemos reunirnos una vez a la semana para venir a conversar digo que más allá de que cada una tenga diga y haga lo que lo que cada una hace digamos y que podamos seguir conversando que lo mantenemos estamos haciendo si tú dices que es una cuestión de construcción nos hemos apropiado de 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 esa construcción bueno tú también has trabajado también que por ahí también por eso el hombre ha podido más a lo largo de la historia y ha construido más un mundo de hombre ¿no? pero porque por esa capacidad para agruparse que también la tiene la mujer pero que está menos trabajada en ella y que ahora bueno pues llega un tiempo donde la mujer tiene muchos retos porque el otro día escuchaba que de la nueva de la nueva generación de jueces ahora la nueva promoción eran como 136 mujeres y 50 hombres en España quiero decir que ya todos los lugares de importancia lo están ocupando las mujeres una porcentaje entonces también es un reto para ella pues vencer esas barreras y abrirse a nuevas nuevos campos de trabajo como este por ejemplo de agrupación de los proyectos en común porque una mujer sola no puede nada entonces también bueno el otro día vi que el portavoz no sé si era el portavoz o quién era normalmente ves que cuando habla alguien de la OMS vemos ahí el presidente o el director o no sé qué ese negrito que viene a hablar de la OMS para decir que nos tenemos que vacunar todos pues ahora mandan a una mujer es una mujer entonces pensé que era como más bien una estrategia porque si una mujer te manda a vacunarte puede ser malo es como de cuidarte ¿no? claro que es algo más maternal ¿no? porque digo que claro que las mujeres van a ocupar puestos muy bien enhorabuena felicitación pero ahora no tienen que caer en la trampa en volverse hombres por eso digo que son nuevos retos los que se le abren también a la mujer una vez que ya está en esas posiciones ya ¿pero tú crees que es reversible que una mujer se puede caer en la cosa del hombre? como si yo creo que sí claro que sí porque esto es lo conocido eso es lo conocido un puesto de dirección tiene esas características pum 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 obedece a nos obedecer la cuestión de un puesto de dirección es que tienes que obedecer a otro más poderoso que tú que no es que tú dirijas y hacer lo que tú consideres seas hombre es que tienes que hacer lo que te digan que tienes que hacer esa también es la cuestión bueno pero el liderazgo femenino que ya se está estudiando y ya parece que también es como una nueva apertura también implica novedades entonces vamos a ver si por eso pero claro todo también con las herramientas que el nuevo siglo nos ha traído para producir verdaderas eso 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 la misma ideología la misma vamos a caer vamos a caer en eso digo porque sin sin psicoanálisis tú me dirás claro es que mira por ejemplo los los ejemplos que tenemos a lo largo de la historia de mujeres más poderosas bueno a mí se me vienen a la mente la maga de Thatcher la la Merkel y bueno la reina de la Merkel la Merkel habría que estudiar lo que hizo claro ha sido diferente a otros presidentes digo ha marcado una diferencia y además está súper bien valorada por sí algo que hay y por mucha gente en el mundo digo que alguna diferencia hay con Merkel una mujer súper humilde y que está trabajando bien y que ha trabajado por lo menos para su país por Alemania exactamente además Alemania es el segundo país exportador del mundo eso es impactante pues es antes de la India después de China después de China sí sí es un monstruo es un monstruo digo haber mantenido y eso claro yo me imagino que Alemania debe vivir de eso claro es una sociedad súper industrializada Alemania digo que hay una diferencia con respecto a España por ejemplo uy España está en ropa interior pero habría que ver hasta qué punto claro pero que habría que ver la Merkel no como porque claro hay muchos que han podido hacer crecer su país pero en detrimento de otros no aplastando otros digo habría que ver en qué medida ella ha aplastado los pequeños países europeos para poder ella ser el cuarto Reich como solemos hablar para crecer porque Alemania no creo que ha sido ella no creo que ha sido ella sino un poco en la Unión Europea ya desde sus comienzos desde su concepción Alemania se ha quedado con un puesto ¿no? privilegiado porque también han sido leyes para ir reduciendo a los otros países a determinados sectores porque por ejemplo España se desindustrializó ¿no? digo y eso también obedecía determinadas premisas a sus mandatos de la Unión Europea pero no sé si ha sido Merkel o ha sido la concepción desde su comienzo ¿no? claro ahí es interesante porque la reconversión se ha convertido España en un país de turismo nada más un país terciario pero es interesante porque nos dicen que un país de primer nivel en la comunidad europea que es Alemania es una potencia en la industria es decir que los alemanes o la gente que vive en Alemania trabaja en las industrias vive de eso es decir que es una mano de obra que no es muy barata es decir son ciudadanos de ahí y aquí nos hacen creer o tenemos la idea de que aquí no podemos tener fábricas porque hay que pagarle muy barato a los trabajadores o muy caro que no es sostenible que es mejor tener las fábricas en India en China en Marruecos tenemos esa idea como de que de que es mejor dedicarse a otra cosa estar en el paro por ejemplo ¿no? entonces se gana más en el paro que pero también es verdad que hay investigaciones en España bastante avanzadas en medicina etcétera etcétera Olga si no pero la misma prensa o el periodismo no sé cómo trabajan aquí porque por lo menos la televisión no da espacios a los a los científicos a los artistas que no estén digamos en la elite ¿no? la trenza en la trenza en la trenza económica también están politizados los medios de discusión pertenecen a un solo partido político no hay ni un programa en televisión que esté en manos de otros que no sean los 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 del partido político opositor entonces no es como un periodismo que está en manos es una ideología son los poderosos es la la burguesía que está armada por una parte tiene la la policía su brazo armado para proteger sus derechos y tal y por otra parte tiene los medios de comunicación para difundir su ideología son los poderosos más que lo que pasa es que el partido popular a lo mejor trabaja para ellos ¿no? y hay una nueva de todos de la de un modo u otro porque tampoco se pone que digo que ahora han sacado una nueva ley acerca de los medios de comunicación ¿no? que hay un poco de polémica porque dicen como que están beneficiando a los grandes ¿no? más a lo internacional que a lo nacional a los pequeños espacios ¿no? no sé hay una polémica ahora con los medios de comunicación ¿cómo fue con el programa que tuvo Elena esta semana en televisión te dejaron hablar Elena? es muy interesante porque me contacta otra vez el periodista y me dice que quiere explicarme cómo va a ser la entrevista que quiere que yo vaya por la calle con él con la cámara que la gente diga lo que le pasa con el frío y que yo le conteste a la gente bueno pero es que lo hice yo el periodista ese después me llamó a mí cuando tú le mandaste a claro yo le digo que yo no me voy a ir por la calle a responderle a la gente que le pasa con el frío entonces no le interesaba no le interesaba mi consideración profesional ¿qué tal te fue a ti Virginia? bien fue como un juego en realidad la verdad que el tipo luego estaba súper agradecido y cuando se fue me dijo lo que necesites pídemelo que aquí estoy ¿no? y entonces yo le dije un programa de salud mental en Tere Madrid eso necesito eso necesita la población y me dijo que le pasara que se le iba a pasar a sus compañeros así que tenemos ahí un bueno yo que sé proponérselos lo podemos proponer y a ver si porque yo le dije yo es que desde que vienen les voy un poco educando la verdad porque les dije mira la salud mental de la población está muy mal no es para que vosotros os inventéis las respuestas de la gente ni digáis a la gente lo que hay que decir vamos a escuchar a la gente lo que dice y en función de eso pues vamos vamos diciendo lo que dice la ciencia respecto ¿no? y entonces ahí ya se van quedando se van quedando pensativos ¿no? y luego también les dije que no se puede llevar enfermos a la televisión hay que llevar profesionales para para hablar de las cosas que le pasan a la gente que es verdad que verdaderamente hay un problema hay un problemón y la gente hablaba del frío no la gente hablaba mira le preguntaron a un señor sobre el frío y dijo bueno no sé si es tanto el frío o la ausencia de sol la ausencia ¿no? entonces yo por ahí ya enganché el tema de la ausencia de la falta de ¿no? de la pérdida me estoy aplicando luego otra señora luego un fisio un chico que era fisioterapeuta ¿no? y decía si yo he detectado como hay más eh problemas en el cuerpo con el frío y tal pero también es verdad que son cuestiones emocionales muchas ¿no? entonces hablamos un poquito de la conversión y de cómo en el cuerpo también se pueden actuar ¿no? los conflictos emocionales bueno pues cada uno iba diciendo una cosa que es interesante para tomarla y decir algo tampoco es que eran los del programa del tiempo de Telemadrid es curioso sale esta semana eran los del tiempo por eso ellos preguntaban por eso ajá claro muy bien así que ponen está bien porque es decir que en el programa del tiempo ya ponen psicología ¿no? de alguna manera ya hacen incluir y que ya la psicología lo mental digamos que está influyendo en todo incluso en el programa del tiempo imagínate sí sí ellos querían ver cómo afectaban psicológicamente porque van a poner una pista de hielo en Madrid sí al lado de tu casa pues eso estaría bien para que hagamos patinaje artístico aquí en Plaza de España la van a poner ya está puesta ya está puesta ya está puesta ¿en serio? sí sí es para el turismo no dijiste que es un país para el turismo ahora somos en Nueva York con pista de hielo en la plaza grande pero vamos a patinar ¿no? sí bueno si quieres con los niños ¿no? con toda la muchedumbre que va a haber ahí habría que averiguar cuáles son los horarios donde no haya demasiada gente porque si no claro qué bueno aquí al lado de casa ¿y qué es cubierta en esa estructura que han puesto rara? no es una es una pista abierta y alrededor hay puestos de esto de Navidad de postecitos de Navidad han ampliado el centro de Madrid ¿no? que ahora es bajando todo el principio digamos hasta hasta la plaza de los cubos digamos un poco más allá ya es el centro de Madrid antes nosotros ¿no? al principio de la calle princesa era la cola del centro pero ahora ya estamos dentro total han ampliado sí hay muchísimas así que así que los los dueños de las casas ahí se han revalorizado porque supongo que el precio ahí si se está de las casas a las casas deben valer bastante más claro 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 todos están atrayendo mucho más turismo pero no no sé porque también hay mucho turismo que no está viniendo por culpa del COVID ¿eh? que está hay un turismo que se ha frenado porque entre los que no quieren arriesgarse más algunas normativas el internacional también ¿no? porque claro desplazarte de país también supone que hay unas leyes diferentes en cada lugar se supone que en los aeropuertos no siempre hay un paz sanitario obligatorio porque en Madrid no hay no se puede circular por ahora sin paz pero en los aeropuertos no ¿tú crees que en Madrid no van a poner el paz sanitario? yo creo que no eso es espero que no tenemos que depende si viene la orden desde Europa es que claro ahora nos estaba comentando la doctora Menaza que había visto unos informes que habían emitido desde desde el ministerio debe ser ¿no? porque era Fernando Simón el equipo el equipo del gobierno que está estudiando la nueva variante del COVID el Omicron y que decía que es la más resistente de todas por lo que se ve pero los estudios que habían hecho en Sudáfrica de 300 y pico casos que se habían contagiado con la nueva variante 200 y pico estaban vacunados y 30 no y aún así concluían la conclusión del estudio después de decir todo esto era es conveniente vacunarse son muy absurdos bueno pero también Alejandra comentó que hay un montón de un montón de dosis de de vacunas que dentro de poco van a tener que tirar a la basura porque hay una date line que va a caducar digamos la validez de esas vacunas entonces hay que venderlas sí o sí a los estados claro que son los estados que están comprando también decía que los efectos eran en la mitad habían sido leves y la mitad asintomáticos o sea que tampoco habían tenido efectos graves pero bueno mejor hay que cuidarse claro no sé es todo muy pero son los cinco continentes decíamos ¿no? que si es una pandemia abarca los cinco continentes no puede ser sectorizada la cura tiene que curar a los cinco continentes y hay continentes que están siendo dejados de lado ¿no? no sé África ¿qué pasa? no sé bueno pero ojo con África ojo de la población vacunada en el 25% ¿cómo? pasa el micrófono que dice que hay 25% que en África un 5% de la población está vacunada pero que también por ejemplo Madagascar era que ellos utilizaban una planta natural y también había habido pocos contagios digo que también no están usando otros claro pero no las exportamos esos medios digo porque de repente querer vacunar a África es sospechoso ¿entiendes? es muy sospechoso porque se meten ahí con África que se metan con la gente que quiere viajar pero la mitad de África no viaja ni se puede mover de ciudad a ciudad pero el virus sí viaja sí pero que justamente la gente la gente que viaja hay que chequear la gente que viaja no lo sé mira a mí me parece que ahora querer vacunar a toda África van a vacunar a toda África con las vacunas caducadas y ahí ya está y claro lo que han hecho siempre ¿sabes? que desde el 2013 2014 ya están poniendo porque dicen que en África como no pueden tener papeles de registro de que si te has vacunado de esto o del otro pues no sé si lo han hecho pero tenían la idea de ponerle un chip a los africanos con toda la información de su situación de salud para las enfermedades que habían tenido y todo eso y las vacunas que habían recibido digo lo del chip parece que está funcionando ya en África pero eso como conejillos de India quiere decir bueno ellos siempre lo fueron no viste la película del jardinero infiel digo que los medicamentos del SIDA fueron probadas en los en los africanos se les inyectó a los africanos el SIDA para poder hacer pruebas y ver cómo reaccionaban con las los medicamentos África África es la la basura del mundo es lo que consideramos la basura del mundo y también no la fuente de que dicen que Francia Francia sin África sería un coche sin carburante bueno antes eran los presos la medicina usaban la gente de la cárcel y en los campos de concentración hicieron muchos experimentos con judíos sí sí por eso hicieron los campos claro para poder experimentar ahí los africanos bueno fueron los esclavos que se los llevaron a América fueron como si fueran presos y los también los esclavos una barbaridad pero es raro eso de los africanos porque yo hace unos años trabajé con algunos de diferentes países que tenían una posición profesional y económica correcta porque trabajaban en una empresa canadiense de aerolíneas y tienen están informados pero tienen una información sobre lo que pasa en el mundo impresionante digo que son gente bueno por lo menos estos no digo por supuesto que no todos pero estaban mejor informados que yo y y que hacían una lectura pero como dicen es que si nosotros intentamos ¿no? echarnos adelante para decir no queremos eso que ustedes nos quieren vender dicen nos matan nos matan directamente entonces tenemos que someternos no hay otra que poder lo que nos pasa aquí a nosotros lo que pasa es que nosotros estamos más engañados ¿no? digo porque por todos lados te van lanzando esa ideología y esa información pero también a nosotros nos manipulan y y a lo mejor más desconocimiento que ellos tenemos nos sometemos y encima estamos felices por ¿y por qué ellos tenían más conocimiento? ¿por porque lo estaban viendo o porque le llegaba otro tipo de información? no porque hacían el trabajo de informarse digo sabían en qué mundo viven hacen el trabajo de informarse que digo que me dijeron contaron cosas de Francia y todo están pero están informados ¿no? es muy interesante eso de pero después ver esa cosa del sometimiento también que tiene también ¿no? ciertos continentes no sé no sé cómo es ¿no? porque también con esa historia de esclavitud que tienen revelarse o no sé ¿cómo? yo que sé que a lo mejor esa historia es la que les hace estar más ya han tenido esa historia ¿no? más despiertos no sé no sé yo tampoco pero también hasta Sánchez es víctima de de eso claro que pensaba en menaza ¿no? ese cantor sin dueño ¿no? que lo silencian pero silenciándolo lo protegen bueno Elena ¿viene algo después? viene todo viene todo viene el tango y yo ese programa favorito de Grupo Cero Televisión que nos trae el tango los miércoles después de ellas así que este ratito de conversación que nos reúne y ahora nos vamos a disfrutar de ese maravilloso arte que bueno que nos trae desde Argentina también los cantores del Grupo Cero así que seguimos la semana próxima ya preparando las fiestas navideñas y bueno que vámonos a disfrutar a seguir disfrutando muy bien feliz semana muchas gracias adiós hasta luego adiós queridos chao sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros departamento de clínica Grupo Cero teléfono 91758 1940